Bueno y de las noticias locales, sigamos hablando de las noticias departamentales en este emocionante certamen, el vacacional de fútbol del municipio de La Estrella. Ya varios días de competencia, Carlos Mario, un poco acerca de esa actualidad, de este gran torneo que sigue llevando gente a estos escenarios importantes aquí en el municipio de La Estrella. Así es, Johan, tercer día de competencia, ya pasamos de 10 partidos y siempre hemos tenido el escenario absolutamente lleno, no solamente el viernes de la noche, en los primeros partidos. Ayer también, cuando mirábamos la inauguración, que la verdad fue bastante emocionante tener las tribunas llenas, la forma como el público se compenetra en familia, con los jugadores, con las diferentes delegaciones, todas las personas que vienen al municipio de La Estrella, no solamente los que vienen en representación de su municipio, su departamento, sino también ciudadanos del común que se acercan, turistas que vienen de otros lados también. Tenemos una periodista argentina entre la delegación de los líderes del deporte, además del periodista que vino del Valle del Cauca, el amigo que se acercó de Urabá y uno también que vino de Chocó. La verdad es que es una fiesta maravillosa, todavía tiene tiempo, vengan, acérquense al municipio de La Estrella a disfrutarla, decimos esta versión del vacacional de fútbol, alcaldía de La Estrella. Sí, Carlos Mario, gracias a ustedes por ese compendio informativo, como siempre acogernos muy bien en el municipio de La Estrella y invitados para que vengan a este bello municipio del sur del Valle de Aburrá. Agradecemos a Jader, por supuesto, por la cámara aquí en Sonson TV Noticias y un saludo para todos ustedes. Los dejamos, como siempre, con Deporte Internacional para cerrar esta sesión deportiva. Un saludo a todos. No paran los elogios y las distinciones para el delantero colombiano Dubán Zapata. Luego de que la FIFA destacara en su página web el colombiano como goleador del mes de diciembre, los miembros del Sindicato de Futbolistas Italianos A y C eligieron al atacante de Atlanta como el jugador del mes de diciembre en la Serie A, tras anotar nueve goles en seis compromisos durante el último mes de 2018. El atacante que llegó al club en el verano del año pasado cedido por Samporia recibió el galardón de manos del presidente de la Antida, Damiano Tomasi. El futbolista que atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera deportiva recibe este reconocimiento junto al de la FIFA, luego de haber alcanzado el segundo mayor registro en un mes calendario de la Liga de Italia, después de Gunnar Nojar, quien tiene récord por anotar 10 goles con el Milan en febrero de 1950. El máximo goleador colombiano en la historia del calcio, con 50 tantos, suma además 15 asistencias en los cuatro equipos en los que ha jugado en el territorio italiano, Napoli, Udinés, Samporia y Atlanta. También superó el registro del mítico capitán de la Roma, Francesco Totti, que sumó siete tantos entre marzo y abril del 2011. Sí.